¡Qué alegría! Se encanta dar buenas noticias en TN23. Y tenemos a un grupo de destacados, esforzados, trabajadores, disciplinados, atletas que están dando todo por el todo, por poner en alto el nombre de Guatemala en esta fiesta deportiva, en esta fiesta que nos unimos todos los chapines. Son 32 atletas guatemaltecos con capacidades especiales que participarán en atletismo, en boliche, en natación, en tenis y otras disciplinas deportivas, pero estas son las principales. Y nuestra estimada Ana Luisa Velásquez, en conjunto con, en un trabajo conjunto con Aníbal Ruiz, están en Panamá. ¡Gadiel, qué rico! Y disfrutando de ese calorcito de Panamá, están transmitiendo en vivo y en directo para la red de noticias de Alba Visión toda la información. Así que, le damos los muy buenos días, Ana Luisa. ¡Hola, hola! Gracias, Heidi, gracias, Gadiel. Muy buenos días. Y es que nosotros ya nos encontramos acá, a las afueras del hotel, en donde se encuentran los más de 800 atletas que estarán participando este día en los terceros Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. Y es que hoy ya inician con su agenda apretadísima. Y es que ya se preparan para ir a conocer el canal de Panamá. Y por grupos van a estar yendo a visitar este hermoso lugar de este país, pues que es sede de estos Juegos. Hace algunos instantes, cuando estaban saliendo ya los entrenadores de estos chicos, pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de ellos. Él, pues, es entrenador de natación de la delegación de Panamá. Él indica que ya están con los sentimientos encontrados. Y es que a partir de hoy, dejan de ser los entrenadores y se convierten en la familia para darle el apoyo a estos chicos. Y que así puedan demostrar sus distintas habilidades y destrezas. Escuchemos lo que nos indicó. Exactamente. Hoy nosotros terminamos nuestro rol como entrenadores porque ellos pasan a otra fase. Nosotros desde acá estamos viendo lo de ellos. Y cada medida que se gane es una gran alegría para nosotros. Es la paga que nosotros recibimos, son las medallas de ellos. Y aún si no tienen medallas, también estamos contentos que han logrado avanzar. Es importante ver cómo nos abrazan, cómo nos quieren. Aquí nos toca por lo menos estar con muchachos del interior. Cada vez que terminan las actividades, que ellos ya se van para su provincia, como lloran. Magento, te quiero. Quiero volverte a ver. Y es una familiaridad. Es algo muy bonito. Para este día también se tiene prevista ya la inauguración de estas olimpiadas. Y así dar luz verde para que los chicos comiencen a mostrar esas habilidades. Y es que recordemos que son más de 30 guatemaltecos los que nos están representando acá en este país. En diferentes ramas de las olimpiadas. Hoy, a eso de las 18 horas hasta las 21, se tiene previsto la inauguración en el estadio Rommel Fernández de acá, de este país. Y posteriormente, pues ellos ya estarán descansando para mañana iniciar con otro tipo de actividades. Y las preliminares de estas olimpiadas especiales latinoamericanas 2017. Con esta información y con un saludo desde Panamá. Regreso con ustedes para Red de Noticias Alba Visión, reportó Luisa Velásquez. Muy buenos días.